Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía capturaron en el municipio de Bosconia a César Alberto Suárez Medina, exgerente del Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua. Su captura se debe a una investigación por el presunto delito de peculado por apropiación agravado y continuado. La Fiscalía 35 Seccional de Santa Marta, que lleva el caso, ha realizado varias investigaciones recopilando documentos y realizando inspecciones que indican que Suárez Medina, mientras dirigía el hospital entre 2017 y 2023, podría haber desviado alrededor de 1.316 millones de pesos destinados a la institución. En 2023, una auditoría interna reveló graves irregularidades como pagos sin soporte y la utilización indebida de fondos específicos para cubrir la nómina. También se detectó que el salario de Suárez superaba el límite legal, duplicando incluso el del alcalde del municipio. Además, la Personería Municipal de Chimichagua suspendió a César Suárez por tres meses por no cumplir con los aportes a la seguridad social de los empleados, lo que impidió que los trabajadores accedieran a los servicios de salud.